Vamos a pasar a nuestro primer tema de esta tarde y es con Vanessa Sandoval. Ella es de la organización Siren y nos habla de los servicios que ofrecen y de un taller de ciudadanía que se llevará a cabo este jueves 22 de agosto. Vamos a verlo. Vanessa, qué gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenida a nuestro programa. De verdad nos da mucho gusto poder compartir la información de los servicios que tu organización ofrece para toda la comunidad. Es una organización sin fines de lucro. Estoy hablando de Siren. Así es que bueno, un placer que estés aquí. Muchas gracias, Leticia, por tenerme y estoy muy agradecida por este tiempo y para poder compartir esta información importante con la comunidad. Cuéntame de los servicios que ofrecen. Bueno, Siren significa Services, Immigrant Rights and Education Network. Así es que pues básicamente se lo explica todo, pero dame los detalles. Siren es una organización sin fines de lucro localizada en San José, California y tenemos tres programas donde ofrecemos diferentes servicios a la comunidad inmigrante. Abogamos para los derechos de los inmigrantes al nivel estatal, local y federal. Ahorita estamos enfocados en promover una reforma inmigratoria justa y humana. También ofrecemos servicios directos a la comunidad en términos de liderazgo y de community organizing, en organizar a la comunidad para que ellos mismos salgan y luchen por sus derechos. Y otra cosa muy importante que vamos a hablar de hoy es los servicios directos legales que ofrecemos a la comunidad inmigrante. Ofrecemos servicios de ciudadanía, de acción de ferida, renovaciones de tarjetas de residencia y todos los jueves en nuestra organización ofrecemos consultas gratuitas. Todos los jueves. Todos los jueves. Cualquier jueves de la semana desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde puede uno llegar a Siren. Y si tienes alguna pregunta sobre la reforma, quieres saber si existe un beneficio inmigratorio que te pueda beneficiar, puedes venir a hablar con nosotros para una consulta gratuita. Ah, pues mira, muy importante que nuestra comunidad sepa de todo esto que ustedes ofrecen. Este jueves de consulta gratis, todos los jueves en general. Está muy bueno y aparte tienen el taller del cual vamos a estar hablando los detalles ya en breves minutos, pero me gustaría que me dieras tu opinión sobre las barreras que están enfrentando los inmigrantes. Pues ahorita, en particular a los residentes permanentes, es muy difícil que ellos obtengan la ciudadanía por el alto costo. Son 680 dólares lo que cobra inmigración para este beneficio. La solicitud es de 10 páginas y te pregunta de todo. Tus direcciones, tu empleo, todas las veces que has viajado fuera del país desde que te convertiste en residente. Entonces, para muchas personas es muy difícil completar esta solicitud por sí mismo. Otra cosa muy importante y un requisito del inglés. Muchas personas, la mayoría de las personas tienen que poder hablar inglés básico y contestar una serie de preguntas sobre la historia y el gobierno de los Estados Unidos. Pero lo que nosotros queremos hacer es darle el mensaje a la comunidad de que estas barreras, aunque a veces sí son difíciles, no deberían de ser un obstáculo en solicitar la ciudadanía. Porque existen organizaciones como SIREN y como todos los miembros de la campaña de Nuevo Americanos, que vamos a hablar también un poquito, que les pueden ayudar a sobrepasar, a superar estas barreras. Claro, eso es muy importante, pero también aún más importante es que la gente vaya con organizaciones de buena reputación, como lo son ustedes. Y precisamente ahí es donde entran la importancia de eventos como el que van a tener ustedes ya este jueves, ¿no? 22. Exactamente. Platícame, ¿es un taller de ciudadanía? Este jueves, el 22 de agosto, vamos a tener un evento en el Sagrado Corazón, una iglesia católica en San José. Los servicios están abiertos a la comunidad, al público completo, y vamos a ofrecer asistencia gratuita para la preparación de la solicitud de la ciudadanía. Ese día, si uno viene preparado con su tarjeta de residencia, muy importante, si tienes algún antecedente penal, un antecedente criminal que traigas el récord del corte, podemos revisar tu caso, asegurarnos que eres elegible para la ciudadanía y ayudarte a preparar esa solicitud. También vamos a darle a uno las 100 preguntas del examen de la ciudadanía para que uno pueda someter su aplicación a inmigración y para que uno pueda prepararse para el examen. Ay, pues mira, bueno, es muchísima información la que nos acabas de dar, muy valiosa, pero seguramente la gente puede tener más dudas. ¿Se pueden comunicar directamente con ustedes? ¿Cuál es la línea donde ellos pueden llamar? Sí, absolutamente, se pueden comunicar directamente con Siren, tenemos una línea de ayuda, el número de teléfono es el 408-453-3017 y pueden llamar a ese número a pedir más información sobre el evento. Lo más importante es que lleguen con su tarjeta de residencia listos para recibir la asistencia y aunque no les podamos ayudar ese día, por ejemplo, te falta un documento, no estás listo para aplicar ese día, te damos toda la información de las organizaciones locales que te pueden ayudar. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias por compartir todo esto con nuestro público. Bueno, muy importante la labor de esta organización, si usted desea comunicarse con ellos directamente, lo puede hacer a través de la información que está apareciendo en sus pantallas. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Al día es presentado por Productos Marca El Mexicano. Día tras día, tradición que continúa.